Es necesaria una preparación y una formación que España ya ha ofrecido a dar. Les puedo decir que ayer precisamente el ministro de defensa ucraniano me envió una carta pidiéndonos esa formación de los tanques y también nos hemos puesto ya en contacto con la industria porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los dos AE, que vamos a ver en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento.